de la victoria 240 para hablarnos de este más Juan Carlos el Choco Santana Choco buenas noches le ha dado mucha brega al latinoamericano Bartolo Colón llegar a esa cifra que para él es muy importante porque está en busca de convertirse en el latinoamericano con más victorias en la historia de grandes ligas bueno mientras más es el esfuerzo más grande es la satisfacción de lograrlo vamos a ver precisamente un cuadro para ilustrar a la audiencia de cómo marcha ese asunto, cuál jugador ha sido el que más veces ha ganado, ahí tenemos a Denis Martínez, nicaragüense 245 victorias Don Juan Marichal, miembro de Cooperstown ganó 243 Bartolo Colón está estancado ahí parado en 239 Luis Tian, cubano ganó 229 y Pedro Martínez quien también es miembro de Cooperstown del Salón de la Fama obtuvo 220 victorias en su paso por las grandes ligas vamos entonces a ver cómo estuvo la actuación precisamente de Bartolo Colón esta noche seis entradas y dos tercios cinco hits dos carreras ambas fueron limpias un boleto y cinco ponches no lanzó mal pero Odorici Jake Odorici que fue su contrincante lo hizo mejor en el caso de Giancarlo Stanton hoy se fue de 4-0 pero hizo esta tremenda jugada a la defensiva que recibió la ovación del lanzador de 4-0 con dos ponches ese como que tiene el mismo corte que yo el que se quitó la gorra ahí está Giancarlo Stanton con la gran jugada el equipo perdió dos vueltas por una atención Gianuel porque José Ramírez que está encendido conectando profundo por el left y no alcanzó cuadrangular y pegó dos bueno ese bate está a mil 25 honrones para José Ramírez Cleveland sigue enrachado buscando la victoria pues número 3 en forma consecutiva otro que se fue para la calle honrón 31 para Mr. Miami el ministro de la defensa Manny Machado en un partido que los Yankees iban a reaccionar con Didi Gregorius que dicho sea de paso se convirtió este fin de semana en el jugador torpedero con dos temporadas consecutivas con 20 o más cuadrangulares miembro de la franquicia de los Yankees de Nueva York iba a traer dos al Pentágono los Yankees estaban al frente seis carreras por cuatro los Yankees que han estado jugando mucho mejor en estos días finalmente tenemos la información de la venta del equipo de los cohetes de Houston pues fueron vendidos al señor Tim Manfertita que los compró nada más y nada menos que por dos mil doscientos millones de dólares para hacerse ya propietario del equipo en mil novecientos noventa y tres él perdió una puja con el actual dueño o ya el saliente dueño Leslie Alexander Alexander pagó ochenta y cinco millones y él ofrecía ochenta y uno veinticuatro años entonces pues pues se lo compra por dos mil doscientos millones lo que pasa es que la franquicia luego del noventa y tres ganó en el noventa y cuatro y en el noventa y cinco con Akilong o con Akilong a la cabeza y ahí se disparó su precio en el mercado definitivamente una cosita su quincena Choco su quincena buena noche buena noche entonces yo le puedo por usted Choco muy buena noche nosotros vamos a ponernos serios y a seguir con más información les contamos que el cuerpo especializado de seguridad turística SESTUR junto con la organización de estados americanos las naciones unidas y el comité interamericano contra el terrorismo inauguró el seminario taller manejo de riesgos para destinos turísticos con el fin de enfrentar los riesgos y nuevas amenazas que rodean la industria del turismo en el nuevo mundo y ver las amenazas que podrían afectar al turismo en la República Dominicana como un conglomerado receptores de turistas y que así estemos más preparados esperamos que de sus frutos que puedan utilizar recursos de los dos sectores para obviamente aún maximizar aún más el potencial que tiene la República Dominicana como destino turístico nuestro principal interés es fomentar lo que es la cooperación internacional en el sentido de mejorar la seguridad entonces aportar toda la experiencia de los varios países de las Américas y por eso trabajamos con la OEA el taller auspiciado por el gobierno de Canadá se lleva a cabo en el polo turístico de Punta Cana donde participarán representantes de 25 instituciones públicas y privadas que inciden de forma directa o indirecta en la industria turística nacional bien amigos Ambiorix Rosario está listo para traernos las informaciones de economía Ambiorix muy buenas noches Muchísimas gracias Buenas noches Elianta Buenas noches para todos Iniciamos con el Ministerio de Agricultura que se prepara ante el eventual paso de Irma El Gabinete Agropecuario del gobierno se mantiene en sesión permanente ante el eventual paso del huracán Irma por la República Dominicana con el objetivo de fortalecer las medidas preventivas en el sector agropecuario a nivel nacional El Ministro de Agricultura Ángel Esteves dijo que la comisión trabaja en ocho direcciones regionales en las orientaciones a los técnicos y productores en especial de las zonas este, noreste y norte localidades en alerta ante el acercamiento de la tormenta al país El precio del petróleo intermedio de Texas para entrega en octubre abrió este martes con un alza de 2,22% para cotizar en 48 dólares con 34 centavos el barril en la bolsa mercantil de Nueva York El Banco Central de la República Dominicana tiene en consulta un reglamento de evaluación de activos que incluye a las micro, pequeñas y medianas empresas el cual está siendo consensuado de modo que se determine si esa iniciativa es favorable o desfavorable para todos los sectores empresariales El Ministerio de Trabajo a través del Comité Nacional de Salarios aumentó un 20.33% a las tarifas de salarios mínimos para los trabajadores de todas las zonas francas del país El aumento fue aprobado en dos partidas la primera de un 15% a partir del 1 de octubre y el restante 5.33% a partir del 1 de enero del próximo año Bueno, de mucho interés sobre todo para los trabajadores de zonas francas lograr un aumento general de salarios Con esta información me despido Gracias Buenas noches Continúen con Noticias Telemicro